bienvenidos a tokyo animation bueno como muchos de ustedes sabrán comprar muchos juegos a veces es un poquito complicado porque no hay economía y por ejemplo veamos el ejemplo este último y marvel versus cap country normalmente ahorita está en la calle no baja de 800 y comprarlo ahorita es tan complicado pero que creen el día de hoy hasta las 8 de la noche si me vi un poquito esté atrasado hay una oferta que se llama oferta de editores y hay muy buenas ofertas el trader no lo veo no es la verdad no sé qué precio esté recién el biohazard pues está en 38 en vez de 60 dólares algo es como 800 el ultimate lo compré por 15 dólares algo así como 280 pesos mexicanos biohazard también tiene descuento este libro y cry que son almas pero no no lo compro el devil my cry dead racing en 2000 street fighter deluxe edition en 39 dólares que realmente es una porquería de juego pero bueno veámoslo por el lado positivo dead racing en el 9 residente 2 este también tiene descuento megaman este en 6 dólares ahí a los que les guste y sean fans de megaman este no se los sugiero estos son packs el pack de este mejora de umbrella yo lo compré en un paquete completo no tengo problema el recién de bill 4 en sí son parte de street fighter la verdad yo no le veo ningún caso el de bing my cry 11 dólares 12 12 12 dólares hay buenas ofertas la verdad yo no puedo ver los precios y voy a voy a voy a irme a la página web para que ustedes lo vean este denme un segundo a veces no cometo errores cometo horrores a ver vamos a la página web para que ustedes la puedan visualizar y veamos los precios de las ofertas porque lo que no nunca he entendido todavía es porque a mí la página web de pc en el nunca nunca éste hace los los cambios yo busco alguna cosa no lo 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 compro obtengo ahí pero no me aparece psn si lo quieren buscar buscarlo como pc en store y pues éste alguna vez te va la de ucrania alguna vez la que se lincha la gana no ahora ya está cargando vamos a ver los precios y los costos reales listo aquí podemos ver las películas que están en promoción y vemos lo que nos truje chencha que es captó me dejé en cierro mi sesión para poder ver los precios listo nada 2 esperar a que cargue la página vamos a ver que este que descuentos hay para este para hoy porque realmente nada más es hasta hoy bueno la de editores nada más es hasta hoy strider 2 2 3 dólares baratísimo el último marvel vs capcom 14 dólares que es lo que a mí me costó este el puzle fighter 2 dólares el megaman clásico 2 dólares para psx el breath of fire para pc vita 5 dólares barato el 6 3 3 3 3 3 3 dólares bueno 2 dólares y medio del deluxe edition 39 breath of fire un dólar de d no de un dólar el arcade cabinet 8 dólares el clásico lección para pc p 2 dólares dino crisis los resident evil 7 y 14 dólares hay un paquete yo les sugiero que compren el paquete de resident que trae todo lo de playstation 4 que está más cómodo el megaman ya lo habíamos visto 6 dólares el hombre la corpse el paquete mejor está en 3 dólares está baratísimo el resident 0 en 8 dólares bajo la vez pasada el precio era de 9 dólares bajo 8 dólares ahora extra de descuento nada más hasta hoy resident 6 en 4 dólares también bajo el resident origins sigue igual de caro el resident en el pack francés este 24 dólares solo bajo un dólar en street fighter 3 este 3.5 dólares muy bueno el tercer strike 3.5 dólares igual el street fighter versus teken se lo sugiero muy buen juego 4 dólares bueno como ven hay muchas y buenas ofertas si ustedes este les gusta lo que es capcom capcom market gabinet no lo veo tan bueno dino crisis muy buen juego un dólar el debe no creer la adhesión definitiva 12 dólares monster hunter 5 dólares el recién del 4 si bajó a 8 dólares el recién débil 0 y rebasterizado hay carambas aquí está para playstation 3 en 8 dólares para playstation 4 en 10 dólares les sugiero la versión de playstation 4 ya que la 3 la viejita algo de audición muy bueno desde el 5 código verónica este fight alfa 2 2 3 dólares muy bueno el street fighter 5 ven en cuanto están 20 dólares y sigue bajando porque es un juego que la verdad no vale la pena este strider 5 dólares como ven street fighter alfa 100 200 pesos casi casi el umbrera corpse 11 dólares la vez pasada estaba estuvo el paquete completo de umbrera corpse que es este en 8 dólares y ahorita está en 10 dólares les sugiero no es un buen juego pero está entretenido estas son las ofertas para esta semana este les recomiendo mucho que se dan la vuelta yo voy a tratar de estar les esté trayendo todas las ofertas cuando inicien no el final como el día de hoy pero es la primera vez les sugiero este comprar algunas cosas se ve muy bien este agréguen nos les vamos a hacer llegar todas las noticias nuevas este para que ustedes están al pendiente y pueden comprar juegos y puedan tener las últimas noticias en en esto de los videojuegos seguiremos este anunciando si ustedes tienen alguna sugerencia para el canal o quieren apoyarnos aquí estamos aquí abajo este pueden poner los juegos que les gustan vamos a tratar de comprar uno de los que les guste generalmente a todos y lo vamos a rifar aquí en el en el canal entonces este aquí estamos síganse suscribiendo apóyenos y estamos en tokio animation